Claudia, Claudia, ¿cuánto tiempo sin verte, amiga? Sí, por supuesto, pero estás regia como siempre. ¿Podrías hacer una pequeña pasarela, por favor? Como siempre, ahí está música. Miren, ve. Regia, ella siempre. Mira, Claudia, abusada, abusada. ¿Cuánto tiempo trabajando con Mola Lima? Años, no sé, más de diez. Almito me reclutó en un desfile en Plaza Norte y de ahí nos paramos de trabajar aproximadamente diez o más años seguidos. Hicimos las Amazonas y un montón de cosas más. Así que ha sido súper bueno, súper divertido. Es una familia y me siento muy feliz de estar acá en el aniversario, ¿no? Sí, ella se quiere. Llámanos al 971-558-153. Ubícanos en Galería Los Fabricantes, Piso 3, Tienda 320. Tienda 423, Piso 4, Tienda 423, Galería Guisado, Piso 10, Tienda 1028. Encuéntranos en las redes sociales. Facebook, Bonitas Como Tú, Instagram, arroba, bonitas, guión bajo, como, guión bajo, tú, guión bajo, moda. Como para que no te olvides. Siempre le dijeron la abusiva. Es que esta chica tiene una quebrada, pero estupenda. Ese perfil es de infarto, ¿no? Ella se pone de perfil y ya me desmayé. Me desmayé, me desmayé, me desmayé. Así es. Te cuento que la gata jeans es moda en jeans. Con las últimas tendencias de la moda femenina, diseños exclusivos, que harán la diferencia. Lanzamiento de nuestra última colección en la moda denim. Luce única, radiante y atrévete a lucir diferente. Gracias, Claudia. Llega ahora. Llega ahora.